Buenos días, el jueves pasado hubo la reunión de decano y vicedecano y por cuatro años más, tanto Luis que me acompaña como vicedecano y yo estaremos, digamos, al frente de nuestra Facultad Regional Chubut. Bueno, ¿y cómo se comienza esta nueva etapa? ¿Con desafíos nuevos seguramente? Sí, bueno, como ves acá tenemos todo el grupo de trabajo, los secretarios de las distintas áreas y bueno, sí hemos dicho algunas ideas o objetivos que tenemos para los cuatro próximos años y bueno, en eso estamos empezando a desarrollarlo y a trabajar. También hay un cambio en la universidad porque la semana anterior hubo elecciones de rector y vicerector, así que también estamos trabajando a nivel de lo que sería la universidad, a nivel en Buenos Aires, así que también eso es un cambio, lo vemos como un cambio muy positivo, estamos realmente, o hemos venido trabajando con el que, digamos, ha sido elegido el rector durante más de un año, con un grupo de decanos de diferentes facultades y esto de alguna manera nos posiciona muy bien porque nuestra llegada al rector realmente es una llegada, yo diría casi como de amistad. Gracias. 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 Gracias.